Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Ya el día de hoy vamos a Comprar una serie Para el Keral Yo me adelanté tantito antes de Empezar el stream Me puse aquí a Conquisté esta base Ah, primero que tiene El papel de Yag Perdón Empecé aquí a jugar Pero Me adelanté tantito Fue tantito, nada más ¿Qué puede ser? Una base Yo voy a hacer la de acá No Se avienta así No No Me No Se avance Quip My Yeah Me No Estoy No 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 Y Es No No Es Él ¡Ah, que lindo! ¡Vamos! ¡Dese quieto! ¡Qué gato! ¡Ti-ti! ¡Ti-ti! ¿Qué es esto? ¡Ahí ya! Oye, ya ni vi si se subió o no Es raro, no lo encuentro ¡Ahí está! ¡Dónde se llena! Es aquí la mano de Wilson ¡Ah! 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 ¡Ahhh! Por esta le corremos! Ahí, ahí, ahí. Camilo. No! Reciclado. Reciclado. Somos Tudme! Not this! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lo hagas! ¡Hay algo que hiciera! ¡Hasta la crenzada! ¡No lo hagas! ¡Ahí está! ¡No! Yo tenía ese poder yo también te puedo quitar toma siiii ah ahí me caí que vale oye ah me menté que y volvemos a aparecer es una cosa que tiene que mover el antiguo y vuelve a ser la misma y 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 la hacemos y y y y y y y y ya se acabó aquí siempre tiene cosas y 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 juncos ya estamos madera de aliso madera de aliso y 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 ya estamos ocupó la piel de tejón no le vamos a hablar a este para que venga y me lleve porque si está bien lejos vamos subimos ahora llévame y 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 se agradece la piel pero esa piel no la quiero yo quiero la otra hambre de oro de oro y 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 que suerte y 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 con mi amigo da voy a despedir el capítulo de hoy y nos vemos en el próximo directo no se olvide de seguirme suscribirse a mi canal de youtube en el cual voy a subir este video en la serie far cry primal y nos vemos en el próximo directo adiós